Este fin de semana se realizó en la capital oaxaqueña la primera gran copa de dinastía combate y formas de taekwondo en el gimnasio de la Huapco. Con la presencia del maestro Daiwon Mon, precursor de esta disciplina, más de 500 niños y niñas mostraron sus habilidades en el deporte coreano. Daiwon Mon es creador de la organización más grande de taekwondo en México, llamada Modu One. Los infantes fueron evaluados en dos ramas, combate y formas. En la última se emplean técnicas de esta arte marcial. Para MBM Deportes, Jair Toledo.